Pero también es importante hablar de todo aquello que nos ha enseñado, no solamente lo que hemos aprendido cuando leemos o cuando vamos a un curso o cuando estamos en alguna clase, sino cuando nos enseña en nuestra vida práctica y nos saca de la situación. Es un privilegio poder decir Señor, puedo decir que sólo con tu mano, sólo con tu poder, tú nos puedes sacar adelante en cualquier situación. Así que de verdad para mí es un privilegio estar con ustedes y bueno si les parece vamos a orar para que sea él quien tome control de este tiempo. Señor te damos muchas gracias por esta preciosa noche que nos has reunido para escuchar tu palabra Señor, nos ponemos delante de ti y reconocemos Señor, yo reconozco que no tengo la capacidad, no tengo absolutamente nada que pueda dar si no viene de ti Señor. Hoy te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable Señor, tu palabra, tu palabra Señor es aquella que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos Señor, es tu palabra la que penetra nuestra alma, nuestro espíritu, las conyunturas y los tuétanos Señor. Y tú disiernes los pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Así que nos exponemos a tu palabra, nos exponemos a tu presencia, sé tú Señor en esta noche y que toda palabra que salga de mi boca Señor sea solamente guiada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero tocar un tema que Dios me ha estado hablando durante varios días, ha estado insistiendo mucho en ese tema y yo creo que todos, todos nos vamos a identificar de una o de otra manera con este tema. Y me encanta Dios porque Él es muy práctico, Él cuando, les decía hace un momento, cuando vivimos algo nos hace buscarle para después darnos la respuesta, darnos la salida y entonces poder hablar de que solamente fue Él. Y el tema que Dios me ha estado, es acerca de los angustiadores en nuestra vida. ¿Alguien alguna vez se ha sentido angustiado? Levante su mano. Creo que todos aquí, creo que no vi una sola persona que no haya levantado su mano. Todos nos hemos sentido angustiados. Ahora, yo quisiera definir primero qué es la angustia. La angustia es un estado emocional, penoso y de sufrimiento psíquico, donde el sujeto responde ante un miedo desconocido. Además del dolor psíquico, se puede presentar cambios en el organismo como la sudoración, la taquicardia, temblores y falta de aire. A lo mejor ya algunos se han identificado, ¿no? Hay tipos de angustia y grados que llegan a la enfermedad psicológica. La angustia es un sentimiento diferente al del miedo, ya que este último está referido a un objeto en particular, o sea, a una persona o una situación en particular, mientras que en la angustia se teme a algo desconocido, algo que no sabemos cómo va a resultar, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo salir de ahí. Ahora, algunos síntomas de angustia. Algunos síntomas comunes son aparición de tristeza y pena intensa. Sentimientos de culpa e ideas de autoeliminación, pérdida de placer por los gustos de la vida, falta de ganas para las tareas cotidianas, falta de motivación para el empleo, la vida familiar, las relaciones sociales e incluso para la vida íntima, ¿no? Descenso en la actividad intelectual, ansiedad, trastornos del humor, inestabilidad emocional, impulsividad, trastornos asociados en la alimentación e incluso en la sexualidad. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y le dices, se parecerá a ti un poquito? ¿Notarás algo de eso en ti? Según la psicología, algunas causas de la angustia son situaciones que ponen en riesgo la seguridad física. Incidentes emocionales impactantes como abusos, asalto, secuestro, atentados, desastres naturales, cosas que estamos viendo constantemente en nuestro mundo, cosas que a lo mejor personas cercanas a nosotros han vivido, a lo mejor cosas que nosotros mismos estamos pasando, ¿no? Situaciones de inseguridad pública, pérdida del empleo, muerte de algún familiar o amigo, problemas con la pareja, estrés, etc. Entonces, aquí vimos, digamos, la parte psicológica de lo que es la angustia. Pero vamos a ver un poquito acerca de lo que la palabra dice acerca de la angustia y los angustiadores. Porque la angustia es la situación que estás viviendo, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay alguien detrás de todo esto. Y vamos a ver Isaías 51.23, si me puedes acompañar con tu Biblia o puedes leerlo en las pantallas. Y dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. O sea, estamos viendo una palabra que nos habla con claridad cuáles son las verdaderas intenciones del angustiador en nuestra vida. De los angustiadores, del angustiador en nuestra vida. Sabemos que el angustiador de nuestra vida es el enemigo. Sabemos que el angustiador de nuestra vida es Satanás. Y es el que quiere ponernos en la posición que dice aquí en Isaías. Vamos a ir viendo con un poquito más de calma acerca de esto. Entonces, en algún momento determinado en nuestra vida, hemos experimentado esta angustia. Este sentimiento es algo interno, algo que nos oprime, algo que nos causa mucha ansiedad. Y es una incertidumbre que nos lleva incluso a afectaciones físicas. Nos llega a afectar de manera física. A veces vamos al doctor, yo se los he dicho en otras ocasiones que he compartido con ustedes. Entonces, cuando vamos al médico por alguna situación que no podemos saber qué es o que no podemos mejorar, algo que el médico siempre nos pregunta es, ¿está usted estresado? ¿Sí o no? Nos dice, ¿está usted pasando por algún problema? O sea, tú dices, bueno, ¿es médico o psicólogo este señor? Pero tú te das cuenta que los mismos médicos reconocen que todas esas emociones que no hemos podido liberar y que no hemos podido sanar, pueden llegar a dañarnos de una manera grave, incluso mortal, nuestro cuerpo. ¿Y quién creemos entonces que está detrás de todo esto? Repito una vez más, hay un enemigo que quiere vernos en esa condición. Ahora, fíjense, según el original griego del Nuevo Testamento, la palabra angustia va más allá de ese sentido limitado que hemos visto, ¿no? Fíjate cómo es esta definición de angustia. Es caminar por un camino tan estrecho. Angustia viene de angostura. Entonces, una persona que está angustiada, una persona que está siendo angustiada, se siente como si estuviera caminando por un camino tan estrecho que uno no puede salirse ni a un lado ni a otro. Una persona que está, o cuando estamos pasando por momentos de angustia, no sabemos para dónde ir, no sabemos cuál es la salida, no sabemos hacia dónde debemos de caminar. De pronto nos sentimos como aprisionados y son esos momentos en los que de pronto volteamos hacia arriba y decimos, Señor, ¿qué está pasando? No veo la salida detrás de toda esta situación. Y bueno, es precisamente lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Quiere hacernos sentir atrapados y encerrados sin que podamos movernos. Es decir, la angustia, mis amados, nos paraliza. Cuando permitimos que venga la angustia en nuestra vida o que el angustiador nos postre en tierra, como dice Isaías, y que pase por encima de nosotros, literalmente no podemos movernos. Estamos paralizados. En la escala del sufrimiento, la angustia ocupa un lugar más alto, inclusive que del dolor físico. La angustia puede ser todavía más destructiva que el mismo dolor físico que puedas estar sufriendo o que hayas sufrido. Entonces, si la angustia nos está llevando a una prisión de esta índole y de este tamaño, tenemos que saber que los angustiadores, el angustiador es nuestro enemigo más poderoso, es el enemigo más terrible y aquel que nos quiere destruir y no bajo ninguna circunstancia quiere que nos levantemos de ahí. Ahora, Isaías revela que el angustiador no se dirige al intelecto. Fíjense muy bien lo que leímos al principio. El angustiador se va hacia el alma de las personas. No se va tanto al intelecto, se va hacia el alma y dice, enfatiza esto, que el alma se incline delante de él. El angustiador pretende que nuestra alma quede postrada en tierra, quede postrada no ante Dios, por supuesto. Nosotros sabemos y hemos cantado y nos hemos postrado delante de él y más adelante vamos a ver todo esto que es glorioso y es maravilloso. Pero el enemigo, su intención es postrarnos y apachurrarnos de tal manera que no nos podamos levantar y que no podamos hacer nada al respecto. También, algo que dice Isaías sobre los angustiadores, es que dice que le deje pasar por encima de ella, que dice pasaremos por encima de ti. La demanda de este angustiador, el objetivo del angustiador, el objetivo de estos angustiadores es no solamente postrarnos en tierra, sino además agarrarnos de alfombra. Literalmente es pasar por encima de nosotros, pasar por encima de nuestra alma. Escúchame bien, solamente podemos postrarnos delante de uno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que nos va a hacer estar postrados en tierra, humillados delante de él. Jamás, jamás podemos permitir humillarnos delante del angustiador. Otra cosa que el enemigo quiere, dice que ponga su cuerpo como tierra para dejarlo pasar. Ponernos en tierra, pasar por encima, caminar sobre nosotros. Ahora, el angustiador no solamente quiere pasar por encima de nosotros, sino que desea vernos como tierra, desea vernos destruidos, desea vernos como el polvo, como algo inútil. Ahora, tú y yo sabemos que sin Dios no lo hacemos. Tú y yo sabemos que sin Dios no valemos absolutamente nada, porque el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado el valor, es la sangre de Cristo. Es el mismo Jesucristo que nos ha dicho, tú vales cada gota de mi sangre. Entonces, cuando viene a nuestra mente, cuando viene a nuestro corazón, la idea de que no valgo nada, que mi vida no vale nada, que soy una porquería, que soy un gusano, tenemos que saber y distinguir de dónde viene esa palabra. De dónde vienen esas palabras, mis amados. Necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios mucho más en esos tiempos, en los tiempos de mayor aflicción, en los tiempos de mayor angustia, donde no vemos para dónde, sí sabemos para dónde debemos de mirar, qué es para hacia arriba. Tenemos que conectar nuestros ojos, tenemos que conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, porque entonces, entonces seremos levantados con su poder. Ahora, vamos a ver algunas características del angustiador, porque vamos a ver que todo eso que pretende hacer con nosotros el angustiador. El angustiador desgasta a las personas con el dolor y las lágrimas que provoca. Dice el Salmo 6, 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. ¿A causa de quién estamos llorando, mis amados? ¿Cuál es la razón de que nuestros ojos se desgasten? ¿Cuál es nuestra razón que nuestros ojos se sequen a veces de tanto llorar? Tenemos que definir. La meta del angustiador se estriba en entorpecer o borrar nuestra visión por medio del quebrantamiento. Una cosa es que Dios nos quebrante, porque siempre Dios nos va a quebrantar para levantarnos. Dios siempre nos va a quebrantar para que podamos reconocer nuestra condición delante de Él y entonces Él tiene la capacidad de levantarnos y de sanarnos y restaurar nuestro corazón. Pero el quebranto que viene por parte del enemigo es para borrar la visión que Él ha puesto en ti. A veces no creemos que Dios ha puesto o que tiene una visión para nosotros. A veces no creemos lo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestro futuro. Y cuando pasamos por momentos de angustia, a lo mejor nos ha pasado a todos también que hemos llorado tanto que decimos ya ni lágrimas me salen. Ahora, las lágrimas son sanadoras. Cuando debemos llorar con quien debemos llorar. Cuando, cuando vamos con quien debemos de ir. Otra característica del angustiador es que es furioso. Él ataca con furia y se ensaña de manera mortal contra nosotros. Dice el Salmo 7, 6 Levántate, oh Señor, en tu ira. Y dice, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Aquí está hablando de una característica muy especial de los angustiadores que es ataca con furia y sin piedad. O sea, a veces pensamos que el enemigo, yo a veces me pregunto ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué estamos culpando a Dios por las cosas de nuestras desgracias? Cuando quien quiere vernos destruidos es Satanás. Quien quiere vernos destruidos, el enemigo, quien nos ataca con furia y sin piedad es el enemigo. Por eso, mis amados, por eso caminar en integridad y en rectitud delante de Dios es tan importante porque el enemigo va a utilizar cualquier situación en nuestra vida para podernos tirar al piso y pasar por encima de nosotros y llevarnos a un grado de destrucción. No va a tener piedad. Si estamos pensando que el enemigo va a tener piedad, tengo que decirte, no tiene ninguna piedad. Y eso es su palabra, dice la palabra de Dios que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. No vino para decir ay pobrecitos cómo sufren estos, Dios no los escucha. Pues vamos, no señores, Dios sabe que el enemigo está con una asignación especial que es tratar de destruirnos y la chamba la hace bien y su tarea la hace bien y va a tratar de destruirnos de la manera más cruel y despiadada. Otra característica de los angustiadores es que los ataques son muy organizados e intensos hasta que logra infundir en nuestra alma el sufrimiento de la angustia. O sea, mi esposo alguna vez ha hablado acerca de lo que son las maquinaciones. Una cosa son tentaciones, otra cosa la maquinación, mis amados, es un plan bien establecido, es un plan que se lleva a cabo con mucho tiempo de anticipación donde el enemigo tiene toda la paciencia del mundo para llegar al fin de destruirte, de destruirme. Y, ¿sabes? no nada más quiere destruirte a ti, quiere destruir a toda la gente a tu alrededor, quiere destruir a tus generaciones, quiere destruir a tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos. Y la palabra dice que no ignoremos sus maquinaciones, tenemos que estar con un discernimiento tan presto por medio del Espíritu Santo guiándonos que podamos realmente checar quién es que nos está llevando a esa situación. Dice el Salmo 143 versículos del 3 al 4 porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Dice porque ha perseguido el enemigo mi alma, o sea, se ha dado a la tarea de perseguirte y de perseguirme y te voy a decir una cosa, no va a dejar de perseguirnos pero se va a cansar. Tenemos que saber que necesitamos resistir, dice la palabra que necesitamos resistir a Satanás y cuando él sepa y cuando nosotros más bien cuando nosotros tengamos la certeza de quién es nuestro capitán, quién es el varón de guerra, quién es el poderoso en batalla, quién va adelante de nosotros como poderoso gigante, el enemigo retrocede y los demonios se postran y se rinden delante de su presencia, ellos no tienen autoridad sobre tu vida. también el angustiador es persistente, necio, terco, ya que este lleva a cabo sus ataques de forma continua e ininterrumpida para hacernos entrar en desesperación. cuando está atacando, atacando, no sé si te ha pasado, pero hay lapsos en nuestra vida, hay momentos en nuestra vida en los que parece que no se acaba una y ya viene otra, sí o no, que hasta decimos la famosa frase de está lloviendo sobre mojado o nada más falta que morir un perro, hasta lo hemos dicho en broma, pero la verdad es que muchas veces el enemigo es tan persistente y está de manera interrumpida y está dale y dale y dale y dale que llegas a un grado de desesperación. Ahora, este es un punto muy crítico, este es un punto muy delicado porque en ese punto de desesperación es cuando tenemos que tener mucho cuidado qué decisión vamos a tomar. Mira, ¿cuántas mamás hay aquí? Digo mamás porque especialmente nos pasa a nosotras esa situación. Cuando uno de nuestros hijos se enferma, y cuando uno ese hijo no puede salir adelante en su salud, ¿qué hacen muchas mamás? Estamos buscando quien sea, no, pues que ahora el doctor fulanito, no, que ahora me representaron a perenganito. Bueno, a veces está la desesperación de que esa situación no termina, que lo terminas llevando con el chamán. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas por entrar en desesperación toman decisiones incorrectas? no podemos tomar una decisión tan trascendental como nuestra, como nuestra eternidad, mis amados, como el llamado que Dios nos ha dado, no podemos tomar una decisión de dejarlo todo por desesperación, porque entonces Satanás habrá ganado la batalla. dice el Salmo 74.10 y aquí muestra desesperación, dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? A veces estamos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Ya, too much, es demasiado y muchas veces nos sentimos así tristemente, a veces los que nos angustian son aquellos que teníamos por amigos, ya escuché por ahí un los compañeros de Job se tornaron en sus angustiadores, que lo molían, que lo desgastaban con sus comentarios. Ahora, yo me he puesto a meditar un poquito en esto, en la vida de Job o en los amigos de Job y mira, hay personas incluso cristianos, amigos cristianos, porque los amigos de Job eran hombres que conocían a Dios y yo pensaba que probablemente ellos no tenían una mala intención, probablemente ellos en su propia sabiduría humana diciendo entre cosas verdaderas y cosas que no eran correctas, venían en momentos que no tenían que venir y decían cosas que no tenían que decirle a Job y se convirtieron en sus angustiadores y yo creo que diría Job, bueno, con estos amigos ¿para qué quiero enemigos? Si no están para animarme, si no están para impulsarme, entonces ¿para qué están? Entonces, muchas veces hay personas que sí tienen la intención de angustiarte, hay personas que son utilizadas por enemigos porque te quieren angustiar, pero hay personas que ni saben que te están angustiando, que realmente desgraciadamente el enemigo las ha usado para podernos angustiar y por eso tuvo que gritar Job en ese momento ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y me molerán con palabras? A veces nuestros propios hermanos de carne, de sangre o en la fe se pueden convertir en nuestros angustiadores como pasó con José el soñador después de haberlo vendido como esclavo aquellos hermanos se dijeron los unos a los otros escucha bien lo que dijeron los hermanos en Génesis 42-21 dice verdaderamente de pronto como que les calla el 20 y dicen verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba o sea imagínate José por favor hermanos no me hagan eso dice y lo vimos vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba dice y no lo escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia entonces el angustiador no sea piada ni de los angustiadores así de fácil no tiene piedad ahora todo esto es así como que horror vamos a ver la mesa de Dios para el angustiado porque a mí lo que me encanta de Dios es que en medio de cualquier circunstancia siempre tiene algo hermoso para nosotros detrás de cada uno de nuestros angustiadores se enmascara el angustiador por excelencia ya dijimos que Satanás él sabe escoger muy bien a sus víctimas escucha se interesa mucho por aquellos que sabe que tienen un llamado divino para Dios y para el reino a veces decimos ¿por qué? ¿por qué te ensañas? y a veces no creemos precisamente por el peligro que representamos para el reino de las tinieblas es que nos quiere destruir y es que se ensaña más porque sabe que sabe que sabe que Dios ha puesto su mirada sobre ti y ha puesto sus planes en tu corazón para su reino a estas personas a estos hijos de Dios como tú y como yo el angustiador los ataca con más furia con un odio a muerte parece incomprensible o contradictorio que si el Señor tiene planes con nosotros entonces Él permite que lleguen los angustiadores a afrentar nuestras vidas porque diríamos ay bueno pues entonces no tengas tantos planes para mí Señor porque pues eso está medio pesado ¿no? y decimos ¿por qué? porque los angustiadores son instrumento que nos forma para lo que Dios tiene reservado más adelante escúchame los mayores llamados no estoy diciendo los más famosos aguas los llamados más impactantes seas conocido por el mundo o no son aquellos que han pasado por las pruebas más difíciles dicen por ahí que un marinero no es marinero hasta que un capitán no es capitán hasta que pasa por las tormentas en su barco quien sabe enfrentar esas tormentas es quien podrá ser el mejor capitán del barco otro punto paradójico es que Dios no elimina al angustiador porque eso quisiéramos ¿no? sino que hace algo todavía más poderoso existe una promesa hermosa en el antiguo testamento reservada a todos los que están sufriendo a causa de los angustiadores dice el salmo 23 5 y esta palabra es algo que hace varios días mi esposo me compartió y a partir de ese día después otra persona la mencionó y de entonces ha sido algo que ha estado revolucionando mi corazón y es aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores en otras palabras Dios trae el angustiador ante la mesa o sea Dios lo atrae le dice hey tú el angustiador el que has estado queriendo tener a mis hijos en tierra para pasar por encima de ellos y destruirlos ven acá lo trae ante la mesa que el señor está preparando pero el angustiador que crees no tiene parte ni suerte en esa mesa el angustiador no tiene parte ni suerte ni contigo ni conmigo has visto de pronto y no lo digo en manera despectiva pero es un ejemplo has visto de pronto a una persona cuando tú estás comiendo en un restaurante con grandes lo que quieras grandes tacos deliciosos o manjares o lo que te guste comer y hay muchas cosas ahí y de pronto a veces un niño a veces una persona está ahí sin poder solamente está observando la mesa pero no puede saborear absolutamente nada de lo que hay ahí porque no es su mesa porque no es parte de esa mesa él tiene el angustiador tiene que quedarse de pie ante la mesa no se sienta él está de pie ante la mesa que Dios nos ha aderezado que nos ha preparado no se puede sentar ni puede disfrutar de esa mesa con nosotros Dios invita al angustiador a la mesa pero sólo para que contemple los manjares que él jamás podrá probar porque su destino ya ha sido marcado no hay manera la mesa divina siempre estará a la medida escúchame bien de los sufrimientos que nos inflingen el angustiador sientes que las angustias son grandes la mesa es grande cuando nos sentamos a la mesa del Señor Dios mismo nos sirve el pan nos sirve la copa de los vencedores en aquella mesa recibimos nuevas fuerzas recibimos paz recibimos sosiego para nuestra alma en medio de la angustia y de la tormenta podríamos decir que vale la pena ser humillado por el angustiador después nos toca a nosotros comer en la mesa de Dios y a él sólo mirar ahora vamos al salmo 78 19 del 18 al 20 dice pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá dar también pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? eso es lo que el enemigo se pregunta y eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo nos preguntemos en los momentos de angustia ¿podrá el Señor en medio de tu desierto ponerte una mesa? mis amados él envía su maná del cielo él envía agua él envía todo lo que necesitamos para alimentarnos para sustentarnos para levantar nuestro corazón para levantar nuestra alma para levantar nuestro espíritu y hacernos despertar del letargo en el que podemos estar pasando ahora quiero que escuchemos esta última parte como hemos visto en el antiguo testamento existía una promesa hermosa para el angustiado Dios pondría mesa para él en presencia del angustiador así que por medio de esto Dios ya estaba proyectando la victoria final sobre el angustiador de los angustiadores por cuanto la mesa de Dios fortalece al angustiado y la honra mientras espera la derrota del que lo angustia vamos a ver Isaías 53 7 aquí en Isaías 53 7 hallamos la siguiente profecía acerca del Mesías acerca de Jesús del Mesías que habría de venir al mundo y dice angustiado él y afligido no abrió su boca también dice más adelante en 63 9 en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad la angustia es un sentimiento humano no divino pero el hijo de Dios también fue angustiado de una manera mucho mayor de la que tú y yo podamos estar sufriendo quejándonos nuestro salvador también conoció este proceso de desgaste que nos muele y que nos hace sentir abandonados nunca olvidemos que Jesús pasó por todas aquellas cosas que nosotros podemos estar pasando por absolutamente todas es más hay cosas que tú y yo tal vez nunca pasemos pero que él sí pasó por eso es que podemos identificarnos con él porque sabemos que él estando en la tierra siendo 100% Dios pero también fue 100% humano y pudo pasar también por las mismas angustias o aún peores que nosotros Cristo fue el varón de dolores y experimentado en quebranto por excelencia el Señor Jesucristo sabe lo que sentimos cuando la angustia nos suprime a veces pensamos señores que tú no sabes lo que yo siento no de verdad creemos que Jesús no sintió lo que nosotros podemos estar sintiendo el angustiador también vino a enfrentarlo a él durante su estadía en la tierra los ataques de satanás en contra de Cristo sucedieron en momentos clave del ministerio terrenal de Jesús el diablo siempre esperó los momentos oportunos esperó ciertas condiciones favorables a los ojos de satanás para ejercer presión como tentador hacia Jesús pero no había intervenido como angustiador si vamos viendo las expresiones de Jesús el enemigo venía a tentarlo pero la angustia vino solamente una vez y fue la única por ejemplo cuando Cristo fue enviado por el espíritu al desierto el diablo apareció para tentarle solamente a cabo de 40 días deduciendo que Jesús tenía hambre y dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre dice Mateo 4 del 2 al 3 y vino quien el tentador vino a tentar a ver si caía es decir a lo mejor hay ciertas tentaciones que después de un tiempo de caminar con Dios ya no van a causar ningún efecto en nuestra alma ni en nuestras decisiones porque aunque nos sintamos tentados estamos firmes sobre la roca que es Jesucristo y va a ser muy difícil que nos que se damos a esa tentación pero la angustia es algo mucho más fuerte es algo mucho mayor que eso es exactamente lo que Satanás quiso utilizar como última estrategia hacia Jesús el diablo se manifestó varias veces tras esta figura de tentador pero Cristo escucha bien esto Cristo estaba esperando te lo voy a repetir no estoy hablando de Satanás Satanás tenía su plan de angustiarlo para destruirlo pero Cristo estaba esperando el momento en que el angustiador viniera hacia él Génesis 3 15 dice pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te irá la cabeza y tú le dirás el calcañar o sea la meta de Jesús era llevar al angustiador de los angustiadores a la cruz del calvario con él para allí aplastarle la cabeza para siempre para eso viene durante 33 años satanás estuvo esperando pacientemente la manifestación de alguna señal de Jesús para levantarse desgastarlo de tal manera y llegar hasta él como el angustiador por lo tanto cuando Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní dice la escritura que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera y exclamó mi alma está muy triste hasta la muerte ahora este grito no consistía en un grito desesperado como a veces nos pasa a nosotros este grito no consistía en una confesión de miedo sino en un llamado directo al angustiador un reto para que este viniera a confrontarlo o sea Cristo estaba dándole una cita a Satanás Satanás no sabía ni a qué iba él pensaba que iba algo pero dicen por ahí le salió el tiro por la culata porque quería tender una trampa a Jesús pero Jesús lo estaba llamando para encerrarse en la trampa para encerrarlo en la trampa en el huerto del Getzamaní cuando la serpiente antigua penetró en el huerto vio que aquellos quienes Jesús había pedido que velaran con él se habían dormido ahora el angustiador les pasó porque el angustiador nunca va a oportunar aquellos que están dormidos espiritualmente no se va a preocupar por aquellos que están dormidos que están él se va a levantar contra aquellos que se levantan contra el reino de las tinieblas que representan un peligro para el reino de las tinieblas pero ahí cerquita de los discípulos estaba Jesús que crees que estaba haciendo Jesús lo que los discípulos no estaban haciendo estaba orando solo escúchame postrando su rostro en el suelo inclinado o sea que crees si si el plan de Satanás según Isaías es que nos postremos en tierra delante de él para pasarnos por encima cuando Satanás ve a Jesús postrado en tierra dijo y clamaba Jesús estoy angustiado Satanás dijo es el momento perfecto para destruirlo para destruirlo iluso de él mientras caían de Jesús grandes gotas de sudor como sangre su sangre caía en tierra la angustia de aquel momento crucial le hacía rogar a Jesús padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya en los momentos de angustia que es lo que sale de nuestra boca quiero hacer mi voluntad o padre esto no me gusta pero que se haga tu voluntad y no la mía una de las demandas del angustiador decíamos que era inclinarnos ante él y cuando Satanás vino a Cristo postrado en rodillas pensó que era su momento perfecto que se ha vuelto como tierra para dejarlo y pasar por encima de él pero en el momento que la serpiente antigua intentó pasar por encima de Cristo sintió como una mano yo me imagino hay una mano lo atrapa se estaba cumpliendo esa profecía de que la serpiente iba a querer morder el talón pero la cabeza de Satanás iba a ser aplastada en ese momento mientras clavaban los pies de Jesús en el madero en la cruz la serpiente le estaba mordiendo con furor pensando que era su fin pensando que había muerto y que por fin lo había destruido pero lo que él no sabía es que en ese mismo momento Jesús le estaba aplastando la cabeza a Satanás le estaba aplastando había sido derrotado si había cumplido la profecía y no tenía más parte ni suerte el angustiador de tu alma y de la mía ya fue derrotado fue crucificado no tiene más nada en ti al morder el talón de Cristo la serpiente antigua intentó transmitir a nuestro salvador su veneno mortal sin embargo escucha que dice primera de Corintios 15 del 54 al 55 esta palabra es poderosa y a mí me wow me encanta dice sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ahora escucha el verbo sorber porque dice sorbida es la muerte el verbo sorber sorber en el original griego significa succionar algo para escupirlo lejos Cristo succionó aquel veneno mortal y diabólico y lo echó lejos de él y lo echó lejos de ti el angustiador perdió para siempre todo poder sobre nuestra alma así que si sientes que el angustiador te está acechando si te está ordenando que te inclines ante él si te tiene angustiado deprimido que quieres casi casi morir tienes que saber que tienes que ir a la cruz la única manera de que recordemos que la victoria ya la ha dado Jesús es ir a la cruz a ese momento donde el angustiador fue derrotado dile a tu angustiador dale un aplauso a él tú y yo tenemos que decirle al angustiador que él no tiene nada en nosotros él no tiene parte ni suerte en nosotros Isaías 53 del 5 al 6 dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros wow mis amados gracias Señor gracias Señor y quiero leer por último el salmo 107 versículos del 1 al 16 voy a leerlo rápidamente pero quiero que lo escuches bien salmo 107 versículos del 1 al 16 alaben a Señor porque él es bueno porque para siempre su misericordia díganos redimidos del Señor los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego clamaron al Señor en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro porque no le das un aplauso a Dios por su victoria gracias mis amados todos no hay quien se salve de los angustiadores todos pasamos por los angustiadores todos pasamos por tiempos de angustia pero hoy tenemos que saber que el angustiador ya fue derrotado escúchame bien uno de los mayores engaños que el angustiador quiere traer a tu mente es que esa angustia que estás viviendo no va a terminar y es eterna y quiere caer que caigas en la desesperación pero Jesús hoy te dijo y hoy me dijo la victoria ha sido ganada él ha sido derrotado se le acabó su tiempo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy es el tiempo de ponerle límites al enemigo no tiene más parte ni suerte en tu vida vamos a ponernos de pie un momento todos yo quisiera hacer un llamado primeramente para aquellas personas que están aquí por primera vez o han venido a algunas otras ocasiones y a lo mejor han escuchado un poco acerca de Dios y a lo mejor la palabra que Dios nos ha hablado hoy ha sido algo que te ha pues te ha tocado y has identificado en tu vida pero la primera parte para poder entender la situación de que somos libres de la angustia es que conozcamos a Jesús que realmente nos rindamos delante de Él y yo le voy a pedir a aquellas personas que estén por primera o segunda vez tercera que quieran tomar la decisión de venir delante de Jesucristo y rendir su vida a Él que pasen aquí al frente levanten su mano levanten su mano ahí en alto veo varias manos alguien más yo les voy a pedir un favor pasen al frente para poder orar por ustedes denles permiso por favor si vienen con alguien acompáñennos y vamos a darles un aplauso para animarles y para recibirles a este lugar que vengan hasta este lugar porque yo es el día de salvación hoy es el día que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos vamos a darles más aplauso por favor para que se animen pasen al frente pase por favor si alguien todavía que esté ahí en su lugar y quiera dar ese paso puede anexarse con nosotros le estaremos recibiendo con mucho amor pasen aquí al frente gracias pues primeramente quiero decirles sean bienvenidos cada uno de los que han pasado y están tomando esta decisión sean bienvenidos esta es su casa todos todos los que estamos aquí somos su familia entonces no los conozco no importa somos familia y los amamos pero la primera decisión y más importante que tenemos que tomar es reconocer que necesitamos a Cristo y reconocer que hemos pecado delante de Él necesitamos la salvación dice la palabra que que solamente los que le recibieron tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios o sea todos somos todos en el mundo somos creados pero solamente aquellos que reconocen que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos es el que será salvo y entonces vas a ser hijo de Dios entonces la primera necesidad que tenemos todos es esa así que vamos a vamos a hacer una oración en la que voy a tener el privilegio de guiarles y que ustedes es importante que la repitan en voz alta creyendo verdaderamente con su corazón y después vamos a orar por ustedes ok entonces cierren sus ojos si quieren para no distraerse todos los demás vamos a acompañarles en esta oración Señor Jesús te doy muchas gracias porque me has atraído hasta este lugar con lazos de amor gracias porque tengo la oportunidad de ponerme a cuentas en esta noche delante de ti Señor Jesús te pido perdón reconozco que he pecado reconozco que yo debía estar en esta cruz reconozco que yo merecía la muerte pero en tu infinito amor Jesús diste tu vida por mí moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida y para darme vida en abundancia Señor yo te recibo como mi Señor como mi Salvador como quien gobierna mi vida a partir del día de hoy gracias porque hoy soy tu hijo y tu hija gracias Señor en el nombre de Jesús amén vamos a extender nuestras manos hacia ellos Señor te damos muchas gracias por cada una de estas preciosas almas que has traído hasta este lugar gracias Señor porque es el día que tú has determinado para que ellos puedan ser salvados Señor hoy es día de salvación hoy es día de victoria hoy es día de fiesta en los cielos porque por cada pecador que se arrepiente Señor hay fiesta en los cielos gracias Señor porque hoy te has revelado a ellos porque hoy pueden conocer tu corazón pueden conocer tu bondad Señor y pueden rendirse Señor y caminar contigo tu palabra dice que aunque pasen por las aguas no se van a ahogar y aunque pasen por el fuego no se van a quemar Señor porque tú estarás con ellos todos los días tu palabra dice que no los dejarás ni los desampararás Señor sino que estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo los bendecimos bendecimos sus vidas sus familias sus hogares su economía gracias Señor por los grandes planes que tú tienes para ellos en el nombre de Jesús amén amén vamos a pedirles ahora que terminen de orar que pasen a un salón para que puedan darles una bienvenida más personal como se merecen y vamos a hacer algo más familia algo rápidamente yo te pido que levantes tus manos ahí donde estás vamos a empezar a orar yo sé que yo sé que Dios nos ha hablado y yo sé que muchos de los que estamos en este lugar quizás estamos pasando o hemos pasado por momentos de angustia momentos en los que pareciera que no es salida momentos en los que pareciera que no sabemos para dónde ir pero hoy la palabra nos ha dicho que sorbida ha sido la muerte en victoria sorbida ha sido la muerte en victoria no tiene más parte ni suerte en tu vida el enemigo dónde está o muerte tu aguijón dónde oh sepulcro tu victoria vamos a empezar a levantar nuestra voz y vamos a empezar a orar Señor en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti Señor gracias porque tú has venido para traernos libertad tú has venido para traer libertad a los cautivos Señor para sacar a los prisioneros de la cárcel para romper cadenas para romper ataduras para romper ligaduras para quebrarse rojos de hierro en el nombre de Jesús hoy declaramos que toda angustia se da en este momento en el nombre de Jesús el enemigo no derrotado ha sido derrotado en la cruz en el baño no tiene parte ni suerte ni suerte no tiene parte ni suerte vamos vamos clama a Dios con todo tu corazón clama dile no hay más no hay más victoria de la muerte no hay ninguna autoridad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo rompo toda ligadura se rompe todo yugo a causa de la unción en el nombre de Jesús no me sentadas en la calma o la tormenta yo no me sentado no me soltarás en lo alto en lo bajo no, 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 no me soltarás Dios nunca me dejarás vamos, amado vamos, tómate del Rey tómate del Rey no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no, no me soltarás Dios nunca me dejarás vamos, tío, una vez más no me soltarás no, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no, no me soltarás Dios nunca me dejará lo sacó lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alabe la misericordia del Señor y sus maravillas para que los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y en venso los rojos de hierro no, no, no me soltarás Dios nunca me dejarás no, no, no me soltarás no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta no, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no, no me soltarás Dios nunca me dejarás